Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Como pueden ver, el día de hoy tenemos circular súper adelantado, pues este circular va a estar vigente comenzando el domingo 29 de noviembre hasta el sábado 5 de diciembre. Sé que a muchos de ustedes les gusta ver circulares adelantados. Si es que aún es muy adelantado para ustedes, no se preocupen, simplemente pueden cerrar el video y regresar cuando se acerque la fecha. Yo entiendo que estos circulares adelantados no son para todos, pero les quería compartir porque tenemos creo que muy buenas ofertas que nos vienen las próximas semanas, como esta semana del 29 de noviembre. Hay cupones para guardar, así que vamos a comenzar con este circular que comienza el domingo 29 de noviembre. Comenzamos con la primera página. Tenemos promoción de gasta 30 dólares, recibe 10 dólares en extra bucks, límite de uno por tarjeta. Y ya sabrán, cualquier producto que tenga este símbolo, pues califica para la promoción. Ahí tenemos máscaras que comienzan de precio regular a 3,99. Algunos chocolates con presión especial, decoraciones navideñas. Productos de Vicks Vaporub tiene presión especial a 9,99. Tenemos ahí algunas bebidas, compra uno, lleva el segundo gratis. Mis productos Maui OGX, compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Perseal estará a 4,99, que bueno, porque últimamente ha estado, si no me equivoco, con presión especial a 5,99. Así que 4,99 ya es buen precio. Si no me equivoco, tuvimos cupones disponibles para imprimir en la página de coupons.com. Voy a ver si es que esos cupones aún están disponibles para imprimir y si es que sí, les dejaré enlace a los cupones en el primer comentario. Tenemos a helados, paletas, Haagen Dazs, compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Charmin, Bounty a 7,99. Así que varios productos incluidos en esta promoción de gasta 30, recibe 10. Vamos a continuar. Tenemos algunos chocolates. Chocolates, seguimos a muchos chocolates. Seguimos adelante, decoraciones navideñas. Más productos se califican para la promoción de gasta 30, recibe 10. Hay más opciones. Regresa la oferta de Homework. Te compra 3 tarjetas Homework, recibe 3 dólares en Extra Bucks. La oferta indica que tienen que ser tarjetas de 2 dólares o más, pero como hemos visto las últimas semanas, pues califican las tarjetas que tienen precio regular de 99 centavos. Ya saben, esta semana yo estaré poniendo la oferta a prueba para ver si es que siguen calificando esas tarjetas. Y pues cualquier cupón de la caja roja que reciban en productos Homework pueden guardar y usar para esta semana. Vamos a continuar. Algunos productos con precio en especial. Tenemos gift cards, gasta 75, recibe 15 dólares en Extra Bucks. Hay varias tiendas como Domino's, Chili's, H&M, American Eagle. Esta oferta es buena si es que piensan regalar un gift card, ya que vienen las fiestas navideñas, fechas de celebraciones. Pues si piensan regalar un gift card, pueden comprar uno aquí en CVS y obtener Extra Bucks por su compra. Vamos a continuar. Algunos cereales Kellogg's a 2 por 5. Tenemos el Lipton a 2.99, Nutella a 2.99, el Toaster's Choice a 6.99. Vamos a continuar. Nada realmente llamando la atención aquí en esta página. Solo bebidas, snacks. Aquí tenemos promoción en Suavitel, Palmolive, Fabuloso, Murphy o Ajax. A compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Aparte, compra dos, recibe 2 dólares en Extra Bucks. Regularmente esas ofertas son muy buenas para aprovechar. Creo que el producto más barato regularmente es el Palmolive, pero de la botella grande que califica para esta promoción. Esta semana yo recibí, fue esta semana, no, la semana pasada recibí cupón de la caja roja en productos Fabuloso. Así que si llegan a recibir algún cupón comenzando la siguiente semana, el 22 de noviembre, si reciben algún cupón de Ajax, de Palmolive, Fabuloso, guárdanos para la semana del 29 de noviembre porque viene promoción con Extra Bucks. Yo espero encontrar en mi tienda porque parece que ya están regresando los productos de mi tienda, pero pues vamos a ver. Regresa a la oferta de Babo, pensé que ya iba a acabar el mes de noviembre, pero no, continúa. Estarán una vez más a comprar uno, lleva el segundo gratis y compra dos, recibe 3 dólares en Extra Bucks. Más productos para la oferta de gasta, 30 recibe 10. Tenemos Thai líquido a 5.94, Kleenex a 2x3. Esta vez no estarán incluidos los Thai Pots. Ya me hacen falta Thai Pots. No he componido por Thai Pots. Últimamente estoy aprovechando la oferta con nuestros productos, así que voy a estar pendiente de eso. Aquí tenemos Nivea, compra dos, recibe 5 dólares en Extra Bucks. Esta semana tuvimos cupones disponibles para imprimir de 2 dólares en una loción de Nivea. Y la oferta dice Any, así que los productos más baratos califican para la promoción. Hay cremas pequeñas que tienen precio regular de 5.49, en algunas tiendas 4.99. Si combinan con cupón de la caja roja, quedan a muy buen precio. Casi gratis, y es que no gratis, dependiendo el precio de su tienda. Tenemos aquí promoción con productos Aquaphor, Usurin y algunos productos de cuidado de la piel de Nivea. Gasta 20, recibe 10 dólares en Extra Bucks. Continuamos, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Cuidado facial de L'Oreal estará incluido en la promoción. Vamos a ver. Nix, gasta 12, recibe 5 dólares en Extra Bucks. Physicians Formula, gasta 20, recibe 10 dólares en Extra Bucks. Cosméticos de Sally Hansen, compra dos, recibe 5 dólares en Extra Bucks. Cosméticos productos de GSQ, compra uno, recibe 4 dólares en Extra Bucks. CoverGirl, compra dos, recibe 6. Wow, primera vez que, si es que no me equivoco, primera vez que veo oferta de Real Techniques anunciado en un circular, o al menos ya tiene tiempo que no veo un anunciado, estarán en la promoción de Casta 10, recibe 6 dólares en Extra Bucks. A mí me encantan las esponjas de Real Techniques. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Vamos a continuar. Regresa promoción en los sets de Wet n' Wild. Las cajas grandes, los sets grandes, tendrán presión especial a 9.99. Compra uno, recibe 5 dólares en Extra Bucks. Esta oferta es mejor aprovecharlo el fin de semana de viernes negro, ya que estarán a 9.99. Compra uno, recibe 8 dólares en Extra Bucks. Así que salen a 1.99. Yo espero encontrar en mi tienda porque yo no he visto sets de Wet n' Wild, o tal vez, yo no los he visto, pero ayer que fui, traté de buscar y tan solo encontré los sets de LA Girl. No encontré de LA Girl, no, LA Colors, pero no he encontrado los sets de Wet n' Wild. Así que voy a cruzar los dedos y espero que sí encontremos en nuestras tiendas. Déjenme saber en los comentarios si ustedes ya encontraron estos sets. Aquí tenemos los de LA, si es LA Colors o Wet n' Wild, 4.99. Compra uno, recibe 4 dólares en Extra Bucks, límite de uno. Este es para la semana del 29 de noviembre. Yo creo que para entonces pues ya será un poco difícil encontrarlos, ya que también estarán con presión especial la siguiente semana, el 22 de noviembre. Pero si llegan a encontrar, pues pueden seguir aprovechando los productos, ya que pues tienen presión especial, ¿verdad? Y pues sirven también como regalitos. Vamos a seguir adelante. Esta oferta llama muchísimo mi atención, pues tenemos selectos productos de Con Air. Tenemos ahí, como podemos ver, sacadoras, planchas y el espejo que prende con presión especial a 15 dólares. Y al gastar 15, no se regresan 10 dólares en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Así que hace el producto 5 dólares. Muy, muy, muy buena oferta. Yo aproveché ese espejito el año pasado y hasta el día de hoy, hasta la fecha, aún uso ese espejito. Se prende, sigue prendiendo. No he tenido que cambiar la batería ni nada. Así que muy contenta por esa oferta. Espero sí encontrar productos este año. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Tenemos productos Tresme a 2 por 10. Compra 2, recibe 2 dólares en Extra Bucks. Productos Gillette, gasta 25, recibe 10. Selecto desodorantes de Suave, Degree, Dove, Axe, Schmidt. Ay, no sé cómo se dice esa marca. Compra 1, lleva segundo a mitad de precio. Compra 2, recibe 2 dólares en Extra Bucks. Speedstick y Lady Speedstick a 2,99. Compra 1, recibe 1 Extra Bucks de 1 dólar y 50 centavos. Ya ni he revisado la página de Speedstick para ver si es que tienen cupones para imprimir. Voy a revisar. Si sí tienen, les dejaré saber para que puedan ir imprimiendo sus cupones de 50 centavos. Rastrillos desechables de Sheik. Compra 1, lleva el segundo a mitad de precio. Gasta 15, recibe 5. Tenemos muchas ofertas esta semana del 29 de noviembre. Productos Ensure, compra 2, recibe 5. Boost, precio en especial a 7,99. Compra 3, recibe 7 dólares en Extra Bucks. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Tenemos electos productos de Crest, pasos dentales. A 3,99. Compra 3, recibe 5 dólares en Extra Bucks. Límite de 2. Vamos a estar pendientes a los cupones de la caja roja porque creo que puede ser buena oferta. Nos viene P&G semana del 22 y aparte dice que habrá cupón en la aplicación. Tenemos enjuague vocal de Crest Coke de 1 litro a 4,79. Compra 1, recibe 3 dólares en Extra Bucks. Si usamos cupón del fabricante de 1 dólar, pagamos 3,79. Nos regresan 3 dólares en Extra Bucks haciendo el enjuague vocal tan solo 79 centavos. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Playtex, Carefree, Stayfree, Obie, compra 1, lleva el segundo a mitad de precio. Gasta 12, recibe 3 dólares en Extra Bucks. Continuamos con el circular. Les dije, hay muchísimas ofertas. Estoy súper emocionada por esta semana. Habrá muchas ofertas que podemos aprovechar. Déjenme saber en los comentarios cuáles ofertas están llamando su atención. Aquí algunos productos, vitaminas con presión especial. Aldi gasta 15, recibe 4. Circular largo, por cierto. Disculpen si este video sale un poco largo. Compra 1, lleva el segundo gratis. La marca de CVS Health. Live Better. Llegamos. Lo cual creo que es última página. Aquí tenemos algunos chocolates. Holiday, Hershey's Holiday Original Kisses. O Miniatures a 2 por 6. Y habrá cupón instantáneo de 2 dólares en la compra en 2. Vamos a estar pendiente de ese cupón. Si lo usamos esta semana o la siguiente semana. Tenemos papel higiénico Scott's. Cut and L. Adiós con 49. Compra 2, recibe 5 dólares en Extra Bucks. Y aquí es donde viene el cupón para guardar. Pues como pueden ver, aquí dice que vamos a recibir cupón en la caja roja de 4 dólares. Así que será cupón instantáneo de 4 dólares. Creo que estará en Cosméticos de L'Oreal y Maybelline. Ya que está junto a estas dos ofertas. Y aquí no indica una marca. Pero como pueden ver, tenemos Cosméticos de L'Oreal a compra 2, recibe 5. Y Cosméticos de Maybelline hasta 15, recibe 5. Este es circular es para la semana del 29 de noviembre. Esta semana que viene es el 22 de noviembre. Y también vamos a recibir cupón instantáneo de 4 dólares en Cosméticos de L'Oreal o Maybelline. Así que esta semana que viene, el 22 de noviembre. Guarden ese cupón instantáneo. Guardenlo para poder combinarlo con este cupón de la semana del 29 de noviembre. Pues ya tendríamos dos cupones instantáneos de 4 dólares. Un descuento de 8 dólares para las ofertas de L'Oreal o Maybelline. Aparte tenemos cupones del fabricante. Así que creo que pueden ser ofertas buenísimas. Para Cosméticos de L'Oreal es un poco más difícil obtener productos gratis. Ya que los productos tienen precios más altos, el producto más barato es las sombras pequeñas. Tienen precio regular de 6.99. Pero podrían salir gratis. Si compramos dos, es un total de 14 dólares. Usamos los dos cupones instantáneos. Baja nuestro total a 6 dólares. Nos regresan 5 dólares en Extra Bucks haciendo cada sombra 50 centavos. Que ya es buen precio. Y Cosméticos de Maybelline. Si compramos dos productos para Maybelline que nos lleva un total de 15 dólares. Podríamos usar los dos cupones instantáneos. Es un descuento de 8 dólares. Nos toca pagar 7 dólares. Nos regresan 5 dólares en Extra Bucks haciendo cada producto 1 dólar. Hay más probabilidad que para Maybelline puedan salir gratis. Es que incluyen un rimel. Pueden comprar un rimel de 8 dólares. La sombra de 4 dólares. Para el rimel tenemos cupones del fabricante de 2 dólares. Así que podrían salir completamente gratis. Para L'Oreal también tenemos cupones del fabricante. Simplemente que los productos suelen ser un poco caros. Pero pues ustedes ya pueden ver qué productos quieren probar. Qué productos necesitan. O simplemente aprovechar con los productos más baratos. Así que ahí tenemos cupones para guardar. Estoy emocionada. A mí me encanta aprovechar esas ofertas. Y aparte pueden combinar con otros cupones de la caja roja. ¿Verdad? Aquí tenemos algunas ofertas. Dice que son en línea. Del 29 de noviembre al 1 de diciembre. Algunos productos BOGO. Tenemos aquí las hojas pequeñas. Tan solo promociona que CVS tiene gift cards. Y que CVS tiene juguetes. Que serán parte de la promoción de Casa 30 recibe 10. Espero este video les haya sido de alguna ayuda. Disculpen si es que escucharon ruidos. Pues estoy grabando con el bebé. Y aquí andan los cachorritos. Así que espero no les haya molestado mucho. Pero como siempre. Muchísimas gracias por ver. Por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye. Chau.